Hola, ¿cómo están? Pues estamos emocionados y emocionadas porque los tenemos aquí en esta hermosa cápsula de Malita Progresa para Emprendedores que se han reanudado y qué mejor que contarles perfectamente mi inspiración que ha llegado de nuevo, que no es un poco inspiración sino básicamente está basado en la vida real de adulting y de cómo yo al ser empresaria también me encuentro con retos y la verdad es que estos últimos meses que tuve de descanso de grabarlas pues me he encontrado como con diferentes situaciones en adulting y pues nos esperan grandes cápsulas intercaladas en hermosos episodios de Malita Pobreza y hoy vamos a hablar de los pros y los contras de cobrar en efectivo. Esta cápsula la grabo en específico porque muchos de mis clientes veo que todavía manejan para sus emprendimientos, sus negocios el cobrar con efectivo, sin embargo vamos a analizar pros, por supuesto mucha de la población sobre todo en México sigue utilizando efectivo, ese es un hecho, pero sí es una realidad que ya no tenemos las mismas bondades que teníamos prepandemia, ha disminuido considerablemente casi un 40% menos después de pandemia lo que las personas traen en efectivo en sus bolsas y nos empezamos a digitalizar muchísimo más por diferentes factores, pues uno que pues por casi año y medio no utilizamos ni nos vimos y nadie utilizaba efectivo y punto número dos que también la inseguridad, ese es un factor que hace que la gente pues ya no quiera cargar efectivo, sin embargo se sigue utilizando, entonces un pro de poder cobrar en efectivo es que puedes acaparar, como que ese mercado para poder hacerlo, ahora el siguiente pro de cobrar en efectivo por supuesto tiene que ver con liquidez y es la facilidad que vas a tener de recibiste el dinero hoy y es hoy, eso es un pro que te va a permitir tener mejor planeación y tener los recursos inmediatos, ya después les justo les preparé una cápsula de por qué es tan importante la liquidez, pero sin embargo cada vez más pasa el que cobrar en efectivo tenga más contras, regresando a la inseguridad, eso es como un tema en donde tus recursos van a estar vulnerables si los tienes en efectivo. Número dos, vas a tener sin duda una devaluación de tu dinero, si bien tienes liquidez es a costa de que vaya perdiendo valor, porque si tú por ejemplo estás cobrando, estamos en primero del mes y ese dinero lo vas a utilizar hasta el último día del mes, fueron 30 días que no le ganaste X porcentaje, el que sea, a tu dinero y por lo tanto se va devaluando. Y el cuarto, que es uno de los contras que yo más veo que la gente no es consciente, es el general, el historial y la administración de tu dinero. Cuando lo tienes en efectivo es mucho más fácil perder el control, es mucho más fácil no generar históricos de cuánto vendiste. Y número tres, es mucho más difícil que puedas planearlo de forma estratégica, lo cual es un poco contradictorio porque si bien ya lo tienes ahorita, podrías hacerlo mejor, ¿no? ¿Cómo vas a hacer y qué alternativas hay? Es que sin duda, y también lo hablaremos en otra cápsula, vamos a hablar entre más opciones le demos a la gente para que nos compre, más va a venir a comprarnos, ¿no? Entonces, parte de esto es digitalizarnos. No importa qué tan pequeño sea tu negocio, es una realidad que el objetivo debería ser darles opciones para que puedan pagar, ¿no? En Adulting ustedes saben que utilizamos mucho Mercado Pago, no mucho. Es nuestra plataforma de cobro porque tiene esta bondad de que pueden utilizar el link. Justo acabo de tener un desayuno con una amiga que hace estos eventos de inversiones de hielo y así seguro la conocen, y me decía, es que a mí me mandan DM y entonces me tienen que transferir. Y yo, no, 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 hermana, mándale literalmente este link de Mercado Pago. Ellos, o sea, los pueden mandar por WhatsApp, por DM. Ellos con ese link le pican, pueden ya sea ir a depositar o también ir a pagar con su tarjeta de débito, de crédito, y tiene la bondad del efectivo, que es dinero al instante, y eso es súper importante. Sin inseguridad, por supuesto, de que te lo vayan a asaltar, y pues tiene rendimientos, ¿no? Que eso hablaremos después. Pero el objetivo, si ustedes no sabían y siguen cobrando así en donde la gente va, te deposita, y entonces tienes que tú checar que sí cayó o que te manden la clave o primero te mandan un peso y luego olvídense eso. Literalmente abren su cuenta, hacen eso, y esa es una forma, de hecho fue la forma inicial en la que empezamos a cobrar en Adulting. Entonces, bueno, espero que hayan, si necesitan una señal para empezar a modernizar y hacer pequeños pasos, háganlo. Eso fue yo lo primero que hice hace cinco años en Adulting, y no me arrepiento del absoluto, y pues nos vemos en la siguiente cápsula. Bye. Este programa fue producido por Karina Riverol. Sonoro.